En primavera todo el mundo está radiante, el sol brilla sonriente, todo florece delicadamente y todo es nuevo y reluciente, el pájaro azul canta alto y claro, unos bonitos ojos traviesos, unas palabras delicadas, una mirada satinada, es la violeta mirándome a mí, todos los insectos cantan y ríen, chicos y chicas, ellas y ellas son, ¡qué bonita es la primavera! ¡Ha sido precioso! Maravilloso, majestad, vuestro magnífico poema es perfecto para recibir a la primavera. Gracias, querido canciller, y ahora, como es tradición, brindaré por la primavera con un poco de néctar de aguileña. Por supuesto, Alteza, nada mejor que las tradiciones, ¿maya? Aquí está. Como decía mi querida antepasada, voz fustrece en la calma. ¡A beber! ¡A beber! ¡A beber! ¡A beber! ¡A beber! ¡A beber! ¡Oh, mi estómago! ¿Os encontráis bien, majestad? ¡Oh, no, majestad! ¿Se pondrá bien? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Qué? ¿Es grave, doctora? Diría que no. Le veo a usted muy bien, señor canciller. ¡Me referí a la reina! ¡Oh, vale! Su majestad sufre unos retortijones terribles. Justo después de beber el néctar de aguileña que tú has traído, Maya. ¿Has intentado envenenarla? ¿Qué? ¡No, claro que no! ¡Claro que sí! Estoy seguro. Esto no huele en absoluto a néctar de aguileña. ¿Qué es? Déjeme olerlo. ¡Oh! ¡Oh, sí! Parece que huele un poco a fango. ¿A fango? ¡Vaya! ¿Qué has puesto en este recipiente? Para poder tratar a la reina, tenemos que saber qué ha bebido. Pero si no es néctar de aguileña, no sé qué es. ¿Por qué no fui yo quien llenó el recipiente? Si eso es cierto, ¿quién lo hizo? ¡Vamos, dínoslo! Pues, ah... ¿Qué está haciendo? ¡Ahí está! ¡El néctar de aguileña está servido! ¡Cielos! ¡Has tardado mucho! ¡No ha sido fácil! ¡Maya! ¡Aquí está! Y eso es lo que ha pasado. O sea, que todo es culpa de Willy. ¡Es inadmisible! ¡Metedle en la cárcel! ¡No, no! ¡Espere! Puede que sea el responsable, pero no es el culpable. ¿Y qué diferencia hay? No comprendo lo que dices, Maya. Solo sé que os pudriréis los dos en la cárcel. ¿Qué? ¡Eso no es justo! ¡Oh! Por favor, Buenocera, intenta conservar la serenidad. Y en cuanto a ti, Maya, averigua qué ha pasado exactamente y dadme enseguida un remedio que me cure. Prometo que lo haré, majestad. ¡Willy! ¡Despierta ya! ¡Ay, Maya! ¿Qué estás haciendo? ¡Investigar! La reina se bebió el néctar del recipiente que me trajiste y está muy enferma. ¿Se puede saber qué metiste? Pues, un poco de néctar de aguileña. ¡Willy! Vale, vale. En realidad, esto es lo que pasó. Estaba buscando el néctar tan feliz cuando de repente tuve que echarme una siesta. ¿Qué? ¿Echaste una siesta? Sí, pero ya lo tenía todo preparado de antemano. No tenía por qué pasar nada. Ya, pues pasó. ¿Qué tenías planeado? Pensé en pedir ayuda a mis amigos. ¡Ay! Néctar de aguileña. Sí, eso está muy bien. ¿Pero cómo es el néctar de aguileña? ¡Ay! Llevo horas buscándolo. Cuando podría haber estado durmiendo. Y si llego tarde, Maya me regañará otra vez. ¡Arri! ¿Willy? ¡Hola, Willy! ¿Qué tal estás? Estoy bien. Oye, estaba pensando... ¿No sabrás qué es el néctar de aguileña, verdad? ¿Por quién me tomas? Por supuesto que sé qué es. La aguileña es una planta perenne, conocida por tener unas flores elegantes en la punta de sus tallos y una... ¡Ah, vale! Genial. Oye, por casualidad, ¿crees que podrías traerme un poco de néctar de aguileña? ¡Claro que puedo! ¿Por quién me tomas? Herirás mis sentimientos. Venga, dame eso. ¿O sea que Barry llenó el recipiente? Bueno, sí. Fue él quien me lo trajo. Pero la verdad es que estaba un poco raro. ¡Willy! Aquí está el néctar. ¡Vaya! Genial. Gracias, Bobby. ¡Oh! De nada. Bueno, tengo que irme. ¡Adiós! Vale, tenemos que hablar con Barry. Sí, chicos, ya os lo he dicho. En el recipiente había néctar de aguileña. Bueno, en teoría. ¿Qué significa en teoría? Vale, de hecho, esto es lo que pasó realmente. ¡Aquí está! ¡Quién es el mejor! ¡Es Barry! ¡Ya está! ¡Néctar de aguileña! ¡Oh! ¡Barry! ¡Barry, estás bien! ¡Lo siento mucho! ¡Oh! Toma, bebe un poco. Te vendrá bien. ¿Estás mejor? Eh, eh, sí. ¡Oh, no! ¡El néctar de aguileña! ¿Qué? ¿No estaba bueno? Sí, pero era para Willy. Me está esperando. Es urgente. Tranquilo. Yo te traeré un poco de néctar de aguileña. Te lo debo. Eh, por desgracia, es imposible. Solo había una flor en todo el campo y cogí todo el néctar que tenía. No te preocupes. Me encargaré de solucionarlo. ¿O sea que fue Beatriz quien llenó el recipiente? Sí, pero ¿con qué? Pues no tengo ni idea. Volvió con el recipiente lleno y no me dijo nada. Tendremos que ir a ver a Beatriz. ¡Eh! ¡Esperadme! Sí, sí. Yo llené el recipiente. ¿Con néctar de aguileña? Eh, no exactamente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Con qué lo llenaste? Bueno, de hecho, esto es lo que pasó. ¡Me está esperando! ¡Es urgente! Tranquilo. Yo te traeré un poco de néctar de aguileña. Barry tenía razón. Nada de nada. No hay ninguna aguileña. Bueno, pues buscaré néctar de otra flor. No hay ninguna aguileña. No me lo puedo creer. No hay néctar. ¿Y ahora qué hago? Aquí tienes. ¡Oh, genial! Gracias. Me voy. ¡Willi me está esperando! ¿Con agua del estanque? En lugar de néctar, la reina vivió agua del estanque. No me extraña que tenga retortijones. Lo siento. No sabía que era para ella ni que se pondría enferma. ¡Oh! ¡Esto es horrible! Todo esto es culpa tuya, Beatriz. Si no te hubieras chocado con Barry, nada de esto habría pasado. Es cierto. Y además, ¿por qué estabas haciendo tantas piruetas? ¿Eh? Es porque... yo... por culpa de Maya. ¿Qué? ¿Culpa mía? Bueno, sí. ¿Te acuerdas de hace un par de días? Beatriz, ¿sabes qué es el efecto mariposa? ¿El efecto mariposa? ¿Te refieres a mi encanto irresistible? No, no es eso. Es un pequeño suceso que parece insignificante y acaba teniendo grandes consecuencias. ¿Cómo qué? Ponme un ejemplo. Pues, por ejemplo, dicen que un pequeño aleteo puede empezar una reacción en cadena que puede desencadenar en una gran tormenta. Una locura, ¿no? Sí, cierto. Es una locura. ¡Ah! ¡Oh! ¡Barry! De hecho, cuando choqué con Barry estaba probando el efecto mariposa. Quería ver si funcionaba. Pues, sí que funcionó, porque como resultado de tu aleteo, la reina bebió agua del estanque y tiene dolor de estómago. Ya, pero yo sé cómo curarla. ¿En serio? Por supuesto. ¿Por quién me tomas? Seguidme. ¡Cachón! ¡Aquí está! ¿Qué es eso? Melisa. Es bueno para los retortijones de estómago, ¿sabéis? Si tú lo dices... ¡Deprisa, en la colvena! Ya verá, majestad. A esto le sentarán la mar de bien. Espero que no sea otra de tus triquiñuelas, Maya. ¿Y bien? Pues... estoy mejor. ¡Maravilloso! Muy bien, es hora de confesar. ¿Quién es el responsable de este envenenamiento inadmisible? ¿Quién es el culpable? ¿Cómo decirlo? Diría que fue el efecto mariposa. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Y bien? ¡Ah! 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 ¡Gracias!